Melilla Náutica ha cubierto la singladura de 2016 con éxito, una agenda de eventos que han servido para dar más realces y cabe a la condición de Melilla Ciudad Europea del Deporte durante todo este año. Comenzábamos en abril con la disputa de la Copa de España Tecno 293 y de la Clase Olímpica RSX, medio centenar de tablas en la Bahía Melillense. Y de la Bahía a la Arena del Litoral Melillense, donde se disputó el 47 Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y Concentración Nacional Marcosta entre el 13 y 15 de mayo. Después de dos días de intensa competición en las que se disputaron tres mangas, el renfo recayó en la selección de Andalucía y la categoría individual en el murciano Juan Carlos Cánovas. Y entramos ya de lleno en la vela con la celebración de la segunda edición de la regata Un Mar sin Barreras. La flota se reunía en Benalmádena, coorganizador de esta regata, junto a Melilla. Veinte embarcaciones protagonizaron esta prueba con la que se iniciaba el Campeonato de España de altura Zona Sur. Después de dejar atrás Benalmádena, la flota se adentró en el mar de Alborán para poner rumbo al cabo Tres Forcas y de ahí a Puerto Noray, en Melilla. En total, más de 100 millas en las que el ciudad de Melilla Club Marítimo logró el título absoluto. La segunda posición sería para el Cala Iris y el pódium lo completó el Amor Fati. Siete clubes participaron este año en la cuarta semana náutica de Vela Ligera. El punto de encuentro fue los pantalanes del Real Club Marítimo y la zona de competición volvía ser la Bahía de la Ciudad Autónoma, donde se reunieron más de 60 palos entre Optimist y Láser 4.7. El comité completó las pruebas previstas en el anuncio de regata y se mantuvo la tendencia de las ediciones anteriores, siendo dos regatistas del club organizador los vencedores absolutos. Yolanda Padilla ganaba en Optimist, mientras que en Láser 4.7, el también regatista del Club Marítimo Antonio Muñoz, hacía lo propio. Los jóvenes habían arrancado la Semana Grande de la Vela Melillense inmersos ya en agosto, siendo una nueva edición de la regata Dos Continentes la que tomaba el relevo en la actualidad de la náutica melillense. Una regata que cumplía 13 años y en la que las condiciones pusieron a prueba a toda la flota. La salida se daba el 9 de agosto con la fuerza mínima para que las embarcaciones navegaran rumbo al archipiélago de Chafarinas. Ycúe IV fue el primero en dejar a su popa las tres islas españolas y ponía rumbo a la ciudad autónoma. Jeván Blau fue el segundo en este punto intermedio y el Ciudad de Melilla Club Marítimo llegaba tercero. Pero llegando a Melilla una encalmada sorprendió a las primeras unidades. Cerca de la medianoche, el Ciudad de Melilla aprovechó la entrada del viento térmico procedente de la costa para superar a sus adversarios y entrar en meta primero adjudicándose así la victoria de esta regata Dos Continentes. Y llegó la cita más esperada, la vigésima semana náutica Trofeo Quinto Centenario. Embarcaciones de más de 20 clubes y puertos del Sur y Levante Español se unían a la flota local para celebrar las dos décadas de la cita más importante del verano melillense. Este año el dios Eolo también quis unirse a la fiesta náutica y durante los tres días sopló un intenso levante que no bajó de los 20 nudos y que creó muchas olas en el campo de regatas. Aún así las tripulaciones y el comité mostraron su profesionalidad para quedarse a las puertas de haber completado la agenda de pruebas previstas. Por clases los vencedores fueron el IQE IV, Peneque, Zalata y Victoria V. Todos ellos recibieron de manos del presidente del comité organizador y del resto de autoridades invitadas una réplica de la escultura Encuentros, como ganadores de la semana náutica y una placa que otorga la Federación Española de Vela a los ganadores de la Copa de España Zona Sur. Pero ya saben que Melilla Náutica es mucho más que competición y este proyecto de la ciudad autónoma de Melilla también tiene más cosas que contarles. Como que este año hemos vivido una apasionante final del concurso escolar, la escuela a toda vela. O que en el barco golondrina durante la semana náutica han navegado más de 2.000 personas. O que también hemos podido disfrutar de una exposición fotográfica de Merche Melilla, varias conferencias relacionadas con el deporte y el mar y también cursos y clínicos de formación. Todo ello es Melilla Náutica, un año en el que la centenaria Melilla y su deporte se han ganado el título de Ciudad Europea del Deporte. De esta forma la selección española de fútbol Sala consiguió su pase para el Mundial de Colombia, tras imponerse en un abarrotado pabellón Javier Imbroda a la selección de Eslovenia por 5-1. También la playa y la plaza multifuncional de San Lorenzo, junto a todo el paseo marítimo, fueron escenario la segunda vez que la Copa de Europa de triatlón desembarcaba en Melilla con la participación de triatletas representando a 26 países distintos. Con casi 3.000 participantes, la cuarta edición de la carrera africana de la Legión en Melilla fue otro ejemplo de la capacidad organizativa de esta ciudad autónoma, con triunfo final de Santiago Montoya en BTT y de Miguel Capó en la modalidad de marcha-carrera. Junto a estas citas, Melilla fue testigo como la selección española U15 de baloncesto masculino revalidaba el título de campeona del trofeo de la amistad y como las chicas se quedaron a las puertas siendo dignas finalistas frente a Francia. Además, Melilla también ha sido sede de la Copa España de la Federación Española de Fútbol Playa, de los torneos internacionales de tenis y tenis playa, para dar más realce si cabe a la celebración de Melilla, ciudad europea del deporte. Y con tanto festejo, Melilla también se ha volcado para tener una cobertura mediática sin precedentes y a la altura de la categoría obtenida como ciudad europea del deporte. Durante toda su nomenclatura ha estado presente tanto en canales nacionales como internacionales. Televisión Española Internacional ha difundido sus imágenes a través de todo el mundo y hasta Sudamérica ha llegado su abanico de eventos a través de canales como Nueva Imagen, Televisión de Argentina o IME Sport en México. Movistar Plus y Teledeporte han sido el escenario de presentación de muchos de los eventos organizados por Melilla Ciudad Europea, aunque a ellos también se suman grandes plataformas como MediaWorldTV y su abanico de más de 150 canales nacionales o Garaje Televisión. Los números no engañan y son claros, más de 30.000 visitas a los vídeos y alrededor de 900 minutos de permanencia en pantalla han situado a Melilla Ciudad Europea del Deporte como el gran escaparate a nivel internacional. A todo esto se suma la presencia continua en las cada día más populares y visitadas redes sociales. Melilla suma cada año con más fuerza y te espera para que puedas sumar con ella.